La sesión preliminaria del 17 de febrero de 2016. El primer punto de estudio y aprobación es el caso del acta de la sesión anterior. ¿Habéis oído el acta? ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre el acta de la sesión anterior? ¿Tienes alguna duda concreta de que quieras resolver o algo? ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre el acta de la sesión anterior? ¿Votos a favor de aprobar el acta de la sesión anterior? ¿No quieres decirnos cuál es el problema de que el acta es... Vamos a ver si hay algún error en el acta, es que se haya transcrito mal de lo que se habló en aquel pleno, de lo que se acordó y se aprobó? Yo no voy a explicar nada porque yo no entiendo las citas. Bueno, lo ponéis de forma que... No, hombre, pues sí, es una duda o algo que te pudieras resolver. ¿Tienes valores? Yo no sé qué significan los valores también. Ah, bueno, te refiero a todas estas alegaciones que se hicieron a lo del PECAS. Es eso lo que te refiero. Estas son todas las alegaciones que se explicaron aquí cuando se hicieron y son las modificaciones que propusimos al equipo. Bueno, lo vas a contar con la cosa que hay. Esto se conoce aquí y a nada. Ahora de mi informe es... Si, esto se conoce ya. Ahora de ninguna así. Pero te quiero decir que eso... Por eso mismo, estas alegaciones que hacemos nosotros es para facilitar mejor las cosas que se puedan construir más. Para que... Con esto no se cuesta. Bueno, pero yo no tengo la culpa de las normas humanísticas que se aprobaron en el 2013. Eh, bueno, se apruebo ya. En decretos. El punto 2, decretos de alcaldía. Esto son las declaraciones responsables de obras He visto escrito el número 342 de Miguel Ángel Fernández del Barrio El cerramiento de finca cita en el Molino Calle Molino número 16 de Villamoros de Mansilla He visto el informe del Concejal de Espacio Público en Medio Natural Presumo tomar razón de declaración responsable Se lo informó y entonces se aprueba En impuesto de construcciones, instalaciones y obras por importe de 190 euros Es una valla que están poniendo en el Molino de Villamoros A ver, otra He visto escrito el número 332 de María Santo Llorente Arreglo de bodega en calle Terminaloista Jesús Llamas de Mansilla Mayor El informe del Concejal de Espacio Público Tomar declaración y aprobar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras por importe de 46 euros En la declaración presentada por José Romero de Mazares El Petito Municipal informó que había deficiencias formales en la declaración responsable Entonces se le ha transmitido a José Romero De que se usan esas deficiencias que había Sobre todo la colocación de chichos de escayolos con la isla De poner ventana en el recupo de paredes y colación plaquetas raro-pie En la de los fijos número 39 más siempre Entonces se le mandó para que subsane esos errores que tenía en la solicitud de licencia urbanística Que en este caso es una declaración responsable Que está informado para que subsane esos errores, esas deficiencias Bueno, aquí hay otro decreto que es Nos solicitaron los de ReadyTel Wimax Estos son los del wifi por onda de radio Nos solicitaban Vamos a ver, nos pone Y esto es escrito en el número 342 Mediante que se expresa la declaración responsable para la realización de los servicios de escoglas Que se está implantando una infraestructura de escoglas aéreo para una red de comunicaciones relictas rurales Por las zonas rurales En aquella zona Esto es lo que solicitaban Solitaban el permiso para poner una antena repetidora de internet Que va por radio en el depósito de Mansilla Mayor Y otra en Nogales o en Villalerte No sé dónde lo cogieran mejor Ahí está el emisor general de Mansilla de Luglas Y tiene que estar en un punto elevado para que desde ahí Tú en casa te conectes con ellos Contratando con ellos Esto lo han hecho en otros pueblos Yo me informé en Villanueva de Manzanas por ejemplo Y ahí lo han puesto en Villas de Lama y no sé qué otros pueblos Y entonces el tío este pues hizo una solicitud que no Que no venía a contar que estaba mal hecho Y entonces la secretaria hizo un informe Diciendo que no está bien solicitado Porque ponía Solicitaba la cesión parcial del depósito de agua No puede exceder una cosa como el depósito de agua Para la instalación de dicha infraestructura Y le ponemos un conocimiento de que se trata de un bien de servicio público Afecto al suministro de agua votable Sujeto al régimen jurídico Y a lo visto de lo cual los bienes comunales y demás bienes de dominio público Son inalienales, inembargables y imprescindibles No obstante lo dicho Y lo que lo decimos Y entendiendo que se trataría de un uso privativo de un bien de dominio público Sujeto a concesión Se podría otorgar la licencia Directamente al ser suministrable En la letra C del apartado De la ley de contenimiento administrativo Y habría de estar en lo presentado En el artículo 80 del reglamento de bienes de entidades locales Para la fijación de cláusula de medida que se acupere a la lesión En el artículo del 2014 De la acción de la ley general de comunicaciones Para anterrizar acceso a todos los operadores Sin que en ningún caso Puede establecerse el derecho preferente o exclusivo De acceso o ocupación de dominio público En consecuencia En algún cumplimiento de lo que cuando sea expuesto Podrá efectuarse la instalación solicitada Si cumple con esa solicitud que le decimos Que tiene que solicitarlo en base a estas leyes Y que no es una cesión de uso Si no es un uso en precario o algo así Exactamente No paga nada Lo único que le sacamos en cuenta la prestación Que nos ponga un punto gratis en la casa de cultura ¿Entiendes? Ellos, eso es como por estas leyes que te dice aquí El 2014 general de comunicaciones Para facilitar y garantizar el acceso De todo el pueblo, de todo el mundo A las telecomunicaciones Hay que facilitarle eso No paga, no paga Tú si te ponen un punto de eso gratis Un 400 euros al año La casa de cultura tiene un coste de 400 o 500 euros al año Porque es una cosa que no os propongo Eso, yo ahí no dejamos de ver eso Yo le he pedido que me lo solicite bien con escrito En otros años de eventos Yo lo he dicho, he visto como lo han hecho otros Porque me he dicho forma de a Villanueva, por ejemplo Y lo tenía bien solicitado Yo te quiero decir Yo no me vencío de ninguno Yo me vencío que esto, eso no es para eso Pero si quieres que pongan un más tallado donde sea Yo le he dicho que lo soliciten No se lo hemos concedido Esto siempre se utiliza como lo he concedido Pues está jodido ya en tarde de la queja Si me quedo antes No está concedido Así que yo eso no... Yo creo que también se va a dar Como no lo he entendido Es una adumbre Bueno, esto es una empresa privada Que viene a ofrecerte una cosa Vale Nosotros En el turno del que estamos del pleno No procede a hacer intervención Pero bueno, lo hacemos Como grupo Si que vemos Que el servicio que se va a dar De tener un punto de acceso a internet Tiene un coste elevado para el ayuntamiento Y es nada con los contras Aparte de que se da un servicio Que los vecinos del municipio Que van a tener un servicio de acceso a internet Una nueva opción Una nueva opción Que puede ser interesante Y de hecho aquí hay casos Hay varios casos Que tienen internet via satélite Y se abre a los vecinos Esa nueva oportunidad También el ayuntamiento Podría Si ellos lo aceptasen Disponer de un punto wifi Cuyo coste Son Al menos de 500 euros al año Que por 4 años son 2000 euros Que sacan Y bueno Lo tendría que aceptar Que igual no lo acepta Y ya lo pone Vamos a ver Igual se lo sugerimos Porque es para todos los parques Yo Si ponen el punto ese Ya son 500 euros Los salarios Echa la revés Igual no acepta los 500 euros Igual no lo acepta Bueno Informes de alcaldía El punto tercero Informes de alcaldía Vamos a ver Un informe que hace 15 días o 20 Estuvimos una reunión de alcaldes Del Camino de Santiago En Saúl Fuimos Tino y yo Era más que nada Para reivindicar un poco Una reunión de los alcaldes Que viene de la zona De Sagún Hasta León ¿Vale? Pues para ver un poco Qué problemas había Qué formas de acceder A arreglar Lo que son Por donde pasa el camino De Vamos a poner una apuesta en común De los problemas Y de las situaciones Que hay ahora mismo Y nada Se quedó Fueron al entorno de Sagún Versianos El Burgo Grazás Santa Marta Calzada del Coto Mansilla Mansilla Mayor Igual de Fersen Y vi los averiguos Bien, vi los averiguos También estaban invitados Pero no asistieron Pero bueno Ahí se quedó De que se formaba Entre todos los representantes 4 o 5 4 iban A solicitar una audiencia Con los diputados Y provincial Para ver cómo Ponían fondos Para Cómo sacaban fondos Para lo que es El camino Pues se señalizan Arreglo de caminos Plantación de árboles Regadidos Lo que fuera Se quedó de ir a solicitar A la diputación Cómo articular Ese tipo de subvenciones Específicas Para el camino de Santiago Y entonces quedaron De ir a eso Hoy hablé con la alcaldesa De Santa Marta Y me dijo Que todavía no No sabían No les habían dado Todavía día Para recitar Con la diputación Bueno Es formazo Vamos a ver Mañana Precisamente Otro tema Relativo a esto Del camino de Santiago De los árboles Que faltan Del camino de Santiago Que queremos Ya lo hablamos Que queríamos Replantar Los que faltan Y eso Entonces Pues mira Nos ha surgido Que Rubén El de Villamoros Rubén El que era Concejales Me llamó Y me dijo Que le estaban Quitando el plantillo Que tiene allí Que tiene un vivero Ahí Tenía un vivero Allí era de la mar Y lo están arrancando Porque bueno Y nos da Todos los árboles Que quedamos Entonces mañana Hemos quedado Tino Con él De ir allí Y coger los árboles Que nos da la gana Que nos regalan Y hemos contratado Una máquina Para ir plantando En el camino de Santiago ¿Vale? Y los demás Oye Si nos da Todos los queramos Lo que pasa Es que si está Mucho tiempo Arrancado Se pasa Se enja Entonces Vamos a ir mañana Con la máquina A hacer todo lo que podamos Con el camino de Santiago ¿Qué más? Nada Sabéis que Esto bueno Entró una solicitud Otro punto es La solicitud De la comunidad De la comunidad De usar la Casa de Cultura Para las votaciones Que va a haber De sobre el entrego Sobre eso Se le concedió Y el día 1 de marzo A las 10 y media Están ahí para eso Simplemente es eso El 1 de marzo Está convocado Estos los regantes ¿Os habrá llegado Una carta a todos? Sí Exacto Nada más Y otro Otro punto Informar un poco De cómo está la situación Del plan especial De camino de Santiago Que está Un telehablo con ellos Esta semana Pablo también Hablo este con ellos Explica un poco Lo que te dijeron O lo que te dijeron Del tema De pecas En qué situación Está ahora La aprobación Del pecas Definitivo Es todo esto Sí La previsión Que hay ahora mismo Es que Se Bien Quizá La próxima semana El documento Definitivo A Cultura Que puso Que informó Desfavorablemente Con anterioridad Se ha llevado Un acuerdo Al parecer Al menos Un acuerdo Verbal De los cambios Que hay que hacer Entre Cultura Y el equipo Del actor Se va a presentar A Cultura Tienen Tres meses Para informar Sobre el plan especial Esperamos Y sobre todo Deseamos Que se haga más Más rápido Más rápido Y una vez Tengamos El informe Se enviará A la Comisión Territorial De Urbanismo Para que De el visto Bueno O definitivo Al plan El periodo Estimado Es difícil De conocer Pero no Será Antes De seis meses Que se dé Todo bien Y no pongan Pegas Esa es la situación Ahora mismo Entonces Si hay alguna novedad Pues mantendremos Alguien informado Tienen unos plazos legales Para contestar Y Máximo O sea Faltan dos Ahora Es lo que te digo Hacerlo De todo esto Esas obligaciones Que mandaron Modificaciones Al PEN Casi todo eso Está ahora ya En Cultura Y es lo que les han dicho Que Realmente que lleva Tres meses una cosa Y seis meses sueltos Por bien que se dé Mínimo seis meses Bueno Eso En cuanto a informes No tengo así Nada más Que informar El plan El punto 4 Pasamos al plan provincial 2016 En probación De la certificación De obras Del plan Provincial De 2016 Aquí está La acta De recepción De pavimentación De calles Y mejora El obrado público Más o menos Vale Esto Reunidos El 2 de febrero Los Alberto Eduardo Que son los ingenieros Y Rubén Que es el consultor Se enfrentó a la certificación De 100 euros ¿Vale? Aquí las firmas Vale El contrato Se incluye Raneo Se adjudica las obras Está por triplicado Con Reunidos José Alberto Eduardo Eduardo Y Rubén Raneo Se procedió A los subvencionarios señores A reconocimiento De las expresadas obras Y encontrando Que cumplan Las cláusulas De contrato Y en especial Las condiciones técnicas Acordadas Recordaron Recibirlas Y para que goste Y surta Los debidos efectos Se expide el presente Aterrado Todo está vestido En el artículo Tal Bueno Pues esto es La reflexión de ahora De 2000 En el plan de 2016 En este tipo Lo he explicado Bueno Aquí están las fotos Adjunta De los carteros Que se pusieron Que sabéis que eran 55.723 Todos los planes Para que se desvanezca ¿Vale? 55.723 Con 26 ¿Vale? Como no había bajas Eso es el reporte Que hay que aprobar Se aprueba la cuenta general De Progación valorada Final de la hora ¿Está registrada? ¿Está la factura? 56.723 ¿Fortificantes del registro Para la factura 2017? Está registrada, ¿eh? Entonces Hay que votar Que esta certificación Está Está hecha ¿Votos a favor? Gracias De ahora De esta de 2016 De 2016, perdón ¿El último quitario? Sí Lo del Luzgado Y las calles que van a ir Y de Novales Y todo eso ¿Votos a favor? Es que con esto ya Cobra Bueno, a ver 4 Modificación de la ordenanza fiscal reguladora De la tasa de asesoramiento de agua potable Bueno, esto lo explicamos Ya antes en la comisión de cuentas Lo que es la La 4 La 5 La 5 Modificación de la tasa reguladora De la tasa de asesoramiento de agua potable Esto Vamos a ver Simplemente Hay un Se bonifica el artículo 6 De la ordenanza Que pone El artículo 6 Antes ponía Excepciones y bonificaciones No se concederá excepción Ni bonificación alguna En la excepción De la presente tasa Y ahora La relación actual es Excepciones y bonificaciones Se concederá La excepción De la cuota tributaria Por la concesión De la licencia O autorización De la cometida A la red general De alcantarillado Lo mismo Si le para el agua Bueno, espera Primero lo del agua Se concederá La excepción De la cuota tributaria Por la concesión De la licencia O autorización De la cometida A la red general De abastecimiento A las juntas regionales Del municipio Que lo soliciten Para cometidas A inmuebles de su propiedad ¿Qué le decís? Que tienes una Casa De tu propiedad Y quieres Sí, señor Entendido ¿Entiendes? Que los 300 y 300 euros No se cobran El agua Después, claro El agua El contador Lo que gastes Se cobra Por eso te digo Eso que se lleva a seguir cobrando No se deja de cobrar Casas no tenemos más Bueno, si la casina Que se cae un ejemplo Si la quieres meter ahí contador Que no se te cobran Están un poco soldados Va a meter contador Bueno Es un ejemplo Para eso Es para apoyar un poco eso Sí, sí, sí Que se da el caso Que se da el caso de Villamor Los que quieren arreglar La casina Quieren meter ahí agua Lo que sea Se le facilita Que ¿Vale? Queda pendiente Esto es una modificación De tasas De un informe Económico De repercusión económica De cuánto se va a dejar De ingresar Y si es tantísimo Como para Poner otro impuesto A mayores Para recuperar Eso que se deja Eso es el informe Se habrá que elaborar Y se valorará Si es Demasiado lo que se hace Inganchar O muy bien Eso es el informe De económico Que nos queda pendiente De nada Que nos queda pendiente Esto es lo mismo Para la tasa de agua Y la tasa de alcantarillado ¿Vale? Eso Es el punto 5 Y el punto 6 Ay, perdón El punto 5 Vosamos Modificación de la organización Fiscal reguladora Por la prestación Del servicio alcantarillado Y saneamiento De aguas residuales La 5 El arrastrimiento De agua potable Para el arrastrimiento De agua potable ¿Votos a favor De esta extensión? De esta modificación Perdón Eh 5 ¿Votos Eh ¿Abstenciones? Perdón ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Acepto o abstenciones? ¿Acepto o abstenciones? El grupo Ah, el grupo Vale, perdón ¿Votas como grupo? Sí Vale, vale El grupo popular ¿Votas? Vale Vale Es que eso En cuanto a la del agua Y la del alcantarillado Pues es lo mismo Es que son dos Una de tasa de agua Y otra de alcantarillado ¿Votos a favor De la extensión esta? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Vale Ya está Ya están los dos puntos votados El 5 y el 6 El punto 7 Modificación de la ordenanza Fiscal reguladora El precio público Con la utilización De la casa municipal Una cosa La modificación De la tasa Y otra El reglamento Primero vamos a ver Con la tasa A ver Se propone Aprobar provisionalmente La modificación De la ordenanza Fiscal reguladora El precio público De la utilización De la casa municipal Se va a modificar El artículo número 2 Y que Bueno Es que El artículo 2 Ponía No estará sujeta A esta tasa Las actividades Organizadas por el ayuntamiento O por entidades Colaboradoras Ni los servicios municipales Se amplía un poco más Esto Para hablar de un poco más De Mágena o más gente Y se amplía No solo por el ayuntamiento Sino Las juntas vecinales Del municipio Grupos políticos Municipales Legalmente constituidos O entidades colaboradoras O servicios municipales O sea que si Cualquier junta vecinal O grupos Realmente constituidos Y en la junta vecinal Si lo solicitara Tendría que pagar también No Eso es lo que te estoy diciendo Que ahora Se han incluido mayores Que las juntas vecinales Ahora Se lo solicitan Para lo que sea Y no se le va a cobrar Antes no es que se le fuera a cobrar Tengo que poner la ordenanza Sino que no estaba Estetificado Que las juntas vecinales Están cobradas Luego La siguiente Es la modificación Del artículo número 4 Que son las tarifas De este precio público Que estaba establecido En 10 euros Para la sala de lectura El salón de azo 12 Como se hicieron Las ordenanzas Antes de acabar La casa cultura Hay otros locales Que se han incorporado Como es el gimnasio Y tal Entonces vamos a Establecer una cuota De 100 euros por día Se modifica El artículo número 4 La cuota tributaria Para cualquiera De los espacios Salón de actos Salón de exposiciones O gimnasio Para actividades De carácter privado O no abiertas Al público en general Quiere decir Privado Aquí Vamos a ver Es una Un privado Que venga a vender Para sí mismo Cazuelas o lo que sea ¿Entiendes? Bueno Es lo que quiero decir Es que ya lo ponemos Esto En la comisión En la comisión De cuentas Ya se debatió esto Y se Luego Viene la La ordenanza Recuerda Entidades O personas O instituciones Que realicen Actividad de interés Social Cultural De carácter público Abierto Con dependencia De las cuotas Que se establezcan Y previa solicitud Motivada Ante la alcaldía Segunda Establecido En el artículo 6 De la reglamenta Comunicada Vale O sea que si tú vas a hacer Una actividad cultural Social O lo que sea No te Tienes por qué Aplicar esto Y si es una actividad Si me hay Nego Eso Ahora Bueno Vamos a aprobar La modificación De esta ordenanza En el punto 7 Votos a favor De esta Modificación Si es que En la cohesión De cuenta Ya se han aprobado Bueno Pasamos Ahora Al punto 8 Modificación Del reglamento Esto ya es el reglamento De uso No las tasas Reglamento Reglador De la casa de cultura De aquí Básicamente Lo que se Modifica Estaba en el artículo 5 Se establecía Cuando se hizo Este reglamento En su día Una comisión De seguimientos Que se prevé La formación De una comisión De seguimiento Y tal Dicha comisión Se reunirá Una vez al año Eso estaba puesto En la ordenanza De antes Todo hasta el punto 3 Nosotros vamos a dejarlo Simplemente Se prevé La formación Lo mismo Lo mismo que está En el punto U En el punto En el artículo 5 Perdón Dicha comisión Se reunirá Una vez Al año mínimo Y tendrá Las siguientes Misiones Resolver Cuando así Será requerida A propuesta De alcaldía La resolución De las peticiones De uso O otros asuntos Por ejemplo Oye Reúno la comisión Nada Vengo al salón Para esto Reúno la comisión Que se nombre Que por cierto No se ha nombrado Nunca ninguna Entonces Vamos a nombrar una A ser Entre la gente Dentro del pleno O las asociaciones O lo que sea Y me han pedido Para esto Si yo lo requiero Y entonces Se pide la opinión A la comisión Que va a ser La gestora Del uso De la casa de cultura Que estaba Ya establecido Que se iba A crear una comisión Pero nunca se ha creado La verdad Elevar a la alcaldía Un informe Otra de las Funciones De esta comisión Elevar a la alcaldía Un informe Sobre la situación De los distintos Espacios y dotaciones Esto quiere decir Que dicen Oye Que falta Un foco aquí O que sería bueno Que tuviéramos Un micrófono No sé dónde Son cosas Que en esa comisión Se dedican Las funciones De esa comisión Eso En el artículo 5 Luego en el artículo 6 En el artículo 3 Normas reguladoras En el artículo 6 El segundo párrafo Decía Las actividades No programables Anualmente Se deberán solicitar Debidamente al menos Con 5 días De alteración Bueno Simplemente Que en vez de 5 días No pasamos a 2 días De alteración Que no hace falta 5 días Sino 2 Es la otra Modificación puntual De las ordenanzas Por un lado En los de los 2 días Y por el otro Lo de que la comisión Establece un poco Las funciones Que va a tener esta comisión Y nombrarla A ver cuándo podemos Nombrar una comisión Para Porque si estaban Las ordenanzas Que si va a tener Una comisión De seguimiento El otro ¿Vale? ¿Alguien quiere Entrar en eso ¿Alguien quiere Sobre el tema este? Sí Nosotros ¿Tú qué? Ah, el grupo Sí, nuestro grupo Nosotros vamos a votar A favor lógicamente Porque lo que hemos Pretendido Para la modificación Es que Sea mucho más sencillo Usar la Casa de Cultura Y sea mucho más abierto Lo que intentamos Es fomentar Actividades Actividades culturales Actividades en beneficio De la sociedad Independientemente De que Por asistir a ellas Tengas que abonar Una tasa Porque las cosas Cuestan dinero Una cuota Una cuota Que si hay Un espectáculo aquí Y hay una entrada Pues ahora sí Podrá venir Incluso con la entrada Sin ningún tipo De impedimento ¿Por qué? Porque toda actividad cultural Intentamos que se realice Si el ayuntamiento Puede financiarla Y es gratuita Perfecto Si no lo puede hacer Pues también Pero que la Casa de Cultura Está abierta Independientemente De que tenga un coste O no tenga un coste Si la actividad Es abierta Sí, eso sí Tiene que ser abierta A todos los vecinos Abierta a todos los vecinos Y de un interés Cultural o social Y en ese caso La Casa de Cultura Estará abierta Y es un poco Lo que hace la ordenanza Otra que sí Votamos Así que Votamos a favor De aprobar esta modificación De la ordenanza De reglamento Eso que dices tú No voy muy de acuerdo Eso ya lo decís Para cobrar Que no tenéis Por qué cobrar nada No, eso sí No, no Sí, sí Para cobrar Aunque sea la asociación Tenemos esto Pues vamos a cobrar Para eso Que nos pague la asociación De los fondos de ella No tiene que cobrar Más ni nada Sí Ya lo dije Ya Yo lo entendí de esa manera Así que yo no me da Bueno Lo has entendido bien Si una asociación Trae una actividad Que supone un coste Para la asistente Si toda persona Puede acceder libremente Y nosotros Y con el interés De que la asociación Haga actividad Y que haya actividades En el pueblo Le daremos la Casa de Cultura De forma gratuita Independientemente De que suponga un coste Porque el beneficio A todos los vecinos Está por delante De intentar grabar A una asociación Que precisamente Es sin ánimo No Pues nosotros pensamos Que se trata De que el local Este El local No Ya sé Por qué camino Va Y no me explique Que ya se puede Y no quito más cosas Va por el camino De quitar tasas De quitar tasas De quitar tasas Va por el camino No, no Va por el camino No, bueno Que no No los obtengas Por tontos Hombre No Va por el Va Por donde va Va por el camino De que la casa Ya ha pasado Ya de eso aquí Ya ha pasado Va por el camino De que la casa Así que no No me explique No me explique nada No me explique nada No me explique nada No me explique nada Porque va por el camino Porque va por el camino Luego enroga su pregunta De turno Va por el camino Esto va por el camino De que Va por el camino Por un camino muy claro Que la casa de cultura Tenga el mayor uso posible Y el mayor uso posible Gratuito Para cosas A las que asisten los vecinos Vivimos en un pueblo Con poca oferta Cuesta mucho traer cosas Entonces Lo que no vamos a poner Es trabas Ni tasas Por usar Es espacios Es espacios que se use Siempre Al máximo Y ese es el único objetivo Que se use Y de hecho Hemos quitado tasas Tasas que antes había Que si tú Hacías una actividad Un curso Y asistir a algo Suponía un coste Había tasas Ahora no va a haber tasas Porque queremos Que haya cosas Entonces De algún modo Premiamos Como hace por cierto El Ayuntamiento De Manchilla de Álmula Que ofrece Sus espacios públicamente Entonces Estamos en la línea De los ayuntamientos Del entorno Y queremos Bajar tasas Para que la Casa de Cultura Se use Más que nunca Ese es el único objetivo Cuando yo estuve Perdona Cuando yo estuve Nunca se cobró a nadie En la discapacidad Y en las actividades Y nunca se cobró nada Y buenas actividades Mejor es que ahora Es que hacéis ahora Hay más cultura Desde ahora Pero si es cultura O es incultura Bueno Eso es su opinión personal No, no, no Eso se ve Cada uno tiene unas Inquietudes Yo no entiendo de eso Pero lo veo Entonces es la cultura Bueno, el baile no es cultura ¿Eh? El baile no es cultura Ni el teatro Ni... Pues es cultura ¿Cómo tú creas? Es cultura, hombre Pues es cultura Claro que es Pues eso es lo que estoy diciendo Es una cultura también Y no es cultura Hay cosas que son cultura Es incultura Otras cosas que se hacen Exposiciones de pintura De escultura Antes no se ha hecho No se ha hecho nada No se ha hecho nada Hasta la semana Las culturas ya Cuanto cultura No se ha hecho nada Que no sea Cosas referentes A culturales o sociales Bueno Espera El 8 Entonces ya se ha agotado No se ha agotado No se ha agotado El grupo popular ¿En contra? ¿En contra? Sí, sí ¿En contra? Sí, sí ¿En contra? Ya veo cómo va esto Vale Bueno El punto 9 Hemos elaborado una Una aprobación Es una ordenanza reguladora Sobre el arbolado De una ansiedad mayor ¿Vale? Esto Se hizo aquí Unas propuestas Y bueno Entre Las propuestas nuestras El punto 9 Es el 9 El 9 No, es que está repetido el 9 Sí, es el 9 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 Hemos elaborado una ordenanza De protección del arbolado De la ansiedad mayor Independientemente de las competencias Municipales que son En el arbolado En el En lo que es el terreno urbano Que son las competencias de alentamiento Pues El objeto y ámbito de la aplicación Tiene por objeto Protección del arbolado Municipal existente En las zonas verdes Espacios libres Y vías públicas Estableciendo normas Para su correcta Acesión Y con la adecuada conservación Y se establece también Un norma de obligado cumplimiento Relacional con la función social De la propiedad Y el deber de conservación De las fincas privadas La ordenanza será De directa aplicación Y tendrá carácter vinculante En el suelo urbano consolidado Tendrá carácter orientador Respecto a las actuaciones Que se hayan de redesarrollar En el suelo urbano No consolidado Quiere decir que la competencia Está en el terreno urbano Pero tendrá carácter orientador En el terreno urbano En el suelo urbano En el suelo urbano Serán de aplicación A la legislación agraria y forestal Las ordenanzas específicas De montes, huertas, riberas Y espacios naturales Y subsidiariamente La presenta ordenanza Con carácter orientador En cuanto sea congruente Con la naturaleza y destino De las fincas rústicas O sea Estamos Sujetos a las leyes Que ya están establecidas La ordenanza Es simplemente para regular Nuestro ámbito de aplicación Quiero explicar alguna cosa más Que esto es de medio natural No, brevemente La ordenanza surge Porque consideramos Que el arbolado urbano Es un bien De todos los vecinos Y vecinas del municipio Y creo que tenemos La responsabilidad De hacer una buena gestión De él No solo ahora Sino para generaciones futuras Yo creo que la regulación Del arbolado urbano El fomento del arbolado urbano Y su protección Es una tarea fundamental Del ayuntamiento La ordenanza Tiene tres líneas De actuación Por supuesto Va a estar colgada En la web del ayuntamiento Pero las tres líneas son Poner en valor El arbolado existente Y eso se va a conseguir Mediante la elaboración De un catálogo De árboles De interés local Vamos a tener un listado Que se elaborará En los meses Y se traerá aquí en el pleno De los árboles Más singulares De nuestro municipio Que se van a marcar Se van a Se van a intentar Cuidar mejor Luego se van a establecer Unos criterios De conservación Del arbolado Del municipio En general Por ejemplo A la hora de hacer Obras municipales Cerca del arbolado De interés Que se protejan Sus raíces Sus podas A la hora de hacer Zanjas A la hora de hacer Las podas Dependiendo De la época Del año Establece una línea De actuación Y luego Se establece también La ordenanza En la parte final Un régimen Sancionador Para actos vandálicos Contra el arbolado Urbano Entendiendo que El arbolado urbano Es tan bien De interés Como puede ser Un banco Una fuente Una calle O un bordillo Sobre el régimen Sancionador También brevemente Se establecen Sanciones De carácter leve Grave y muy grave De carácter leve Que podrían ir Hasta los 750 euros Serían clavar Atar Y golpear Cualquier árbol urbano Verter En los alcorques De los árboles Cualquier tipo De sustancia nociva Como lejías Aceites Herbicidas Pinturas Realizar hogueras Al lado de los árboles Municipales Y realizar podas Por parte de personas privadas En el suelo público Infracciones graves Que irán hasta 1500 euros La reincidencia En infantas leves Y talar Árboles municipales Sin autorización Y luego Infracciones muy graves Provocar daños Graves Sobre árboles Sobre árboles De interés local Y provocar daños En árboles Y provocar daños graves En conjuntos Arborios Sebes Arboledas Afectando a más del 25% De dicho conjunto Que irían Como digo Hasta 3000 euros Eso es el enfoque general De la ordenanza Y como digo En detalle Estaréis poniendo En la huella de alentamiento Bueno Pues esto Más que nada Es por Y la consecuencia De que De que Como plantamos árboles Y nos los cortan Y nos los cortean Y nos los hacen A viniendo a ellos Se usa la necesidad De establecer una ordenanza Punto Es más que nada Por eso Votos a favor De aprobar Esta ordenanza Los públicos Y los privados Hay No, no, los públicos De arte pone aquí Que la ordenanza Será orientador Respecto a En los terrenos Públicos Privados Y Digústicos Orientador No sancionador Para eso hay que aplicar La legislación A grave y proestad Las ordenanzas Políticas En la ley A ver donde se puede En el primero La ley ¿Dónde se puede En el primero Serán de aplicación A la legislación A grave y proestad Tras ordenanzas Que sea público Hablamos que esto regula Hablamos que esto regula Los barles Como un bien más Del ayuntamiento Como el que rompe un banco O el que rompe Una farroca Porque cuesta un dinero Y es un bien público Igual que una farroca Yo el privado O eso El dueño Es el que tiene que cuidar De ellos Y quiere Y si esto Lo quitará A ver Tom Hombre No vas a proteger Todo el país Bueno Bueno Pasamos al punto Diez Ahí la votación Aquí está la noción La ves tú El punto A ver A ver A ver A ver Si se entendió bien Respecto a Que esto No se aplica Respecto a los árboles Privados Y luego Que tiene que estar Aplicando la ley Para ver Donde se plantan Los árboles Los árboles Públicos Que privados Porque ya está Muerto Eso Tienes que cumplir La ley La verdad Que lo pone Que se va a basar En la ley La raria Infraestral Que es Elegente No No establecemos En esa ordenanza A cuántos metros Se pueden plantar Los árboles Es protección No es Regular A cuántos metros Se tienen que plantar Eso lo dicen Las leyes Que están Nosotros No son nuestros Que guarden la leche El punto 10 Es el siguiente Es una moción Que presentamos Como grupo socialista Sobre el 1,5% cultural En los últimos meses Hemos visto En los últimos meses Hemos visto Como el Ministerio del Fomento Ha reiniciado Los trabajos De la futura autoguía A 60 Y en Valladolid Dichas horas Supondrán La construcción De un día aducto Sobre el yacimiento Romano de Lancia Y el propietario Parcial Es la Diputación De León Y contará Con una inversión De millones de euros Respetando la solución Propuesta por el Ministerio Entendemos Que el desarrollo De la autoguía Puede ser una oportunidad Para la puesta en valor Del valioso patrimonio Arqueológico Afectado por las obras Y cuyo respeto Y fomento Supone una responsabilidad Para con las generaciones futuras Por ello El Ayuntamiento De Vía de Sabadeva A instancias de promovimiento Y otras asociaciones Ha realizado Una petición A la Diputación Provincial de León Para que respalde A nivel político La petición Al Ministerio De Fomento De que se destinen fondos Del 1,5% cultural Al yacimiento De Lancia Cuando estos fondos Sean convocados Viendo lo anterior Los concejales De Grupo Municipal Socialista Del Ayuntamiento De Mancia Mayor De acuerdo con El artículo 91.4 Del ROC Presenta la siguiente moción Que el Ayuntamiento De Mancia Mayor Traslade a la Diputación De León Una petición expresa De apoyo institucional Para lograr La concesión Del 1,5% cultural Por parte del Ministerio De Fomento Al igual que Ya ha hecho El Ayuntamiento De Villas Bueno Básicamente La moción Es esta Cuando se convoque Por parte del Ministerio De Fomento Las ayudas Del 1% cultural A lo mejor Ahora también No están convocadas Pero existe La Diputación Por lo menos Queda registrado Que nosotros Ya tenemos Un anticipo De solicitar La intención De solicitarles Esas ayudas Entonces Cuando se convoque Ya estamos ahí En la lista ¿Votos a favor De la moción? ¿Votos O abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿No quieres El 1,5% cultural Del Ministerio De Fomento? Que haga lo que tenga que hacer Ellos No penden a repartir Y queden ellos Dejó la ¿Votos en contra? O sea Abos 5 Abstenciones 0 Y contra En contra Bueno Ya está Bueno No hay problema En fin Bueno Bajamos al punto 12 T. 11 Perdón Que es el convenio Entre el ayuntamiento Y la Junta Nacional De Villabérez de San Luis Vamos Se ha invitado O se ha convocado A la Junta Nacional De Villabérez de San Luis Porque es un tema Que le atañe Y bien Está en convocarse Aquí con voz O sin voto Y puede tomar Cuando quiera Yo Vamos a ver Me explico un poco La situación Sabéis que Hemos tenido Unas reuniones Desde Llevamos detrás Del tema de la panera Un año y pico Se hizo una propuesta Se hizo una contrapropuesta Ahora estamos En el punto De que El otro Viernes pasado Tuvimos una reunión Entre la Junta Nacional Y el Ayuntamiento De la Sede Mayor Y se llevó a un acuerdo Que está aquí Lo que apuntamos Cada uno De la propuesta Que nos hicisteis vosotros Y la nuestra Básicamente Está aquí Todo lo que la tienes Tú también Es todo lo que se modificó En la base quinta En la cuarta Está aquí Todo transcrito Esto ya Pasaba al litio Lo que Se llevó A un acuerdo Que era pendiente De la firma De la Junta Nacional De lo que habíamos Quedado En el acuerdo Ese Hay una salvedad Que teníamos Una gran duda En el punto 7 Que os lo leo Vamos Cláusulas Primero Vamos a leer un poco Las cláusulas Que veis El acuerdo Primera Sin perder en ningún caso La titularidad del mueble Que como bien De dominio público Se le seguirá Perteneciendo A la Junta Vecinal De Villegas de Sandoval Ambas administraciones Asumen la gestión Compartida Del uso De la edificación De la denominada La palera Segunda Cláusula El Ayuntamiento De Masía Mayor Se compromete A realizar La rehabilitación Y o reconstrucción De la ciudad La edificación Siempre Y en todo caso Previa utilización De la delegación Competente De patrimonio De la Junta de la Ciudad Bien con recursos Y medios propios O sufragada Mediante subvenciones Públicas La rehabilitación Deberá llevarse A efecto En el plazo Máximo De cuatro años Desde la firma Del presente acuerdo Tercera Quedarán en beneficio Del inmueble Y por tanto De su titular Cuantas obras Y mejoras Se hayan realizado En su rehabilitación O mantenimiento Una vez vencido El plazo De duración De este acuerdo Un convenio De regulador De uso Definirá Las condiciones De utilización Y mantenimiento Una vez sea atendida La situación De ruina Actual Dichas condiciones Se estén en este acuerdo En todo caso La conservación Y mantenimiento Se estipularía Trangos Y en su caso Cuando proceda Con la Junta De Castilla y de Oce Cuarta El edificio Será destinado A usos culturales Y o sociales Que determinen La Junta de Castilla Quinta Cumpliendo Lo estipulado En la cláusula Segunda Se establece Un periodo De colaboración Y gestión De 25 años Transcurrir a la cual Si ambas administraciones No acuerdan Su renovación Y los términos De la misma Se devolverá A la Junta Vecinal De Villaverde De Sandoval El uso total Del mencionado De edificio Y sus instalaciones Sexta La Junta Vecinal De Villaverde De Sandoval Tendrá derecho Al uso preferente De estos espacios públicos Del inmueble Conforme a un reglamento De utilización Que se elaborará Al efecto Entre las dos entidades Firmantes De este acuerdo Séptima Esto es el punto De la política Que es además De los usos establecidos Esto es lo que Habíamos propuesto En la nuestra Que está por la modificación ¿Te acuerdas? Tienes tú Esta es la propuesta De nuestra, ¿verdad? Sí Ya está Al momento Es lo que hemos modificado ¿Tienes alguna duda? A la séptima Al momento Bien Además de los usos Establecidos En la disposición Cuarta El futuro convenio Regulador de uso Garantizará Que la Junta Vecinal De Villaverde De Sandoval Pueda realizar Actividades propias Tales como Reuniones vecinales O de la propia entidad Esta es la propuesta Y entonces Y entonces En la reunión del viernes Quisís vosotros Poder también Lo de A ver Está aquí Está aquí Aquí La relación De la séptima Vuestra Era Con independencia De la anterior Con el fin De que la Junta Vecinal De Villaverde De Sandoval Pueda realizar Actividades propias Tales como Reuniones vecinales O de la propia entidad Hasta ahí Sigue siendo Dentro de la edificación Se reservará El uso exclusivo De una sala Polivalente Para tal fin De no menos De 50 metros cuadrados Cuyo uso Será en todo caso Exclusivo De la Junta Vecinal De Villaverde Vale Esto Nos habíamos dicho Acá el mismo día Que la Junta de Castellón Por ahí no pasa No quiere Ahora te digo yo Lo que la Junta de Castellón Te digo yo lo que Yo te digo lo que Ha dicho El lunes Le mandamos un correo Sí O sea Ahí te voy a decir Quedamos Sí En que se mandara Desde el ayuntamiento Y yo recibiría Por escrito La solución De la Junta de Castellón Yo hasta el día de hoy Que he venido al pleno No se nada De ni Hoy me quedó El teléfono en casa Y cuando vine Vi que tenía Guasar Pero lo que no se puede Es llamarme A las 11 de la mañana A darme una respuesta Para un pleno A las 7 de la tarde Bueno Escuchar Ahora te explico No, no Y vos te explico Te explico y luego Ya Vamos a ver Mira Se le mandó A la Junta de Castellón Aquí está La copia del correo Desde Alcalde Ayuntamiento De Massimayor Alcaldía Arroba Ayuntamiento De Massimayor Ese es el correo El correo oficial Del alcalde Y el alcalde Si tú No tienes Te fías Del alcalde De lo que te diga O sea No me fío De ninguno Ni de nadie De los que hay aquí De nadie De mí misma Y poco Bueno Bueno pues aquí está Bueno Espera que no Que sigo Puedo contestarte Pero es que no Al final No, no Espera A ver Tema Llegamos ahí Se le mandó Este convenio Que el lunes mismo Vimos que lo corregimos ahí Y se le incluyó La cláusula síntima Que vosotros poníamos Aquí está el correo Transcrito Y todo eso Séntima Con independencia Al anterior Aquí está el correo Transcrito El acuso de recibo Y todo escrito Vale Llamo Y hablo con la Silvia Escuredo Porque el El lunes ya viste Que no estaba el tío este Y le dije Y quedando Que mandarle el correo Con el Con el acuerdo Se lo mando No me contestan El martes le llamo Y hablo con la Silvia Escuredo Que es la secretaria De patrimonio Del director general Me dice Que tiene reunión Y que lo van a A tardar el tema Es en mis volúmenes Por la tarde El martes la llamo Digo ¿Qué resolvisteis? ¿Qué habéis decidido? Dice Mira Decidimos Y lo que te ha dicho siempre Lo que nos ha salido siempre Desde la Junta de Castilla de León Que no se puede hacer Un uso privativo Dentro de un Espacio público Donde van a invertir Ellos 200.000 O 300.000 O lo que inviertan El hombre tiene sin cuidado Cuando la propiedad Es de pública Sí Y la propiedad Tiene que tener un derecho Eso va a escuchar La propiedad Ya lo sabes Que está en el convenio puesto No se va a perder Pero que más me da Que no llega la propiedad Si yo tengo una cosa Y si hay cualquier evento No puedo utilizarlo Sí Tú aquí en la cláusula Estas ya te lo puedo En la séptima Además de los usos Establecidos en la disposición Cuarta El futuro compañero Garantizará Que la Junta de Castilla de Villarres Puede realizar actividades propias Tales como reuniones vecinales O de la propia entidad ¿Dónde se dice Que no puedes usarlo? No se dice en ningún momento Que no puedes usarlo Y que no sea tuyo Se puede usar Siempre que quieras Lo que no puede Yo personalmente no es Bueno te quiero decir La Junta de Cinal El pueblo No se prima de usarlo Pero mío De todos modos De todos modos A mí Seguimos Ella me contestó Que lo habían estudiado Y que tenía que contestarme El director general Que quería hablar conmigo Justamente Espero el miércoles Espero Y hasta el jueves Llamé desde aquí De la oficina otra vez Desde aquí De la oficina Si quieres Estaba en tela de testigos Si quieres Poder deciros Me llamé Vale Yo llamo por teléfono Oye que no me habéis contestado Ni por escrito Ni por teléfono Vale Está Enrique Sáenz Que es el director general De patrimonio Reunido Cuando acabe el León Se puede llamar O yo que sé Me llama a las 2 y 40 minutos De la tarde Ya no estábamos aquí Ya había marchado Y luego vamos Y me dice Precisamente Lo que te estoy diciendo Que la Junta de Cachaleón No se compromete A O sea No puede invertir en algo Para que La Junta Vecinal Tenga un uso privado Solo de ello Si es Uso cultural Y social Lo que van a hacer Lo que van a invertir ellos Dinero Pues no puede hacer Dentro de ese local Uno aparte Solo para un uso privado Solo de la Junta Vecinal Eso es lo que le explicó De la Junta Vecinal Y de los vecinos Que vayan viviendo en el pueblo Contigo a veces Vamos a ver Si tienes este local Que son 200 euros Y quieres que te lo partan por aquí Para esto Tu uso exclusivo Y lo demás A sala cultural Ellos no están dispuestos A hacer eso Dice Te digo Lo que me transmitió El tío Te digo Vamos a ver Puedes contestarme esto Por escrito Por un email O lo que sea Dice No me falta Esto es cuestión De voluntad Que no estamos firmando Un acuerdo Ni una Ni estamos firmando Un proyecto definitivo Sobre la panera Estamos haciendo Un acuerdo De buena voluntad Entre las tres administraciones No Entre las tres no Bueno Quiero decir Verdaderamente Conmigo Cuando voy Hablan Pero En esto De esto Nada Y creo que tengo El mismo derecho Que el ayuntamiento O más Si si Ahora te sigo Espera No me has No me ha contestado De explicar Vale Por H por B Por escrito No me ha contestado Me ha contestado por teléfono Digo Tienes algún problema En que Te llame Josefina O quien sea Y se lo explicas A ella Directamente Porque por escrito No quieren contestar No sé por qué Porque no No querrán comprometerse Lo que sea Ahora lo que estamos Lo que estamos intentando De hacer un acuerdo Es entre nosotros dos Si si ¿Entiendes? Y que el viernes del pasado Habíamos quedado Que si la junta de Castellón Ponía alguna pega A la cláusula 7 Que decías que lo firmabas igual O no fue así Si pero que me lo dijera Claro Yo hasta el momento A mi no me han dicho Absolutamente nada Exactamente Y eso Pues me lo han dicho a mi Ah bueno Pues que me lo digan a mi Vale ¿Por qué no? Porque se lo mandamos Desde el correo del ayuntamiento ¿A quién van a contestar? Desde mi correo Aquí está mandado Si lo mandas desde tu secretaría Que habíamos quedado aquel día Que ahora me da igual Que lo mandaran a mi secretaría Está el tuyo Caldalao Si no iban a contestar Ni al secretario Ni al alcalde Ni al tuyo Ni nada Te dije Joséfina No te dije Oye no tienes un correo electrónico Pues si acaso para enviarte Dijiste que no tenías el correo Bueno Pues entonces Cuando me dio Me dice Que 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 no tiene ningún problema Que tú Le pidas una cita Le llames O lo que quieras Es que es lo que voy a hacer Pues eso es lo que Yo no me he dado la contestación Por el secretario Yo no tengo la culpa Joséfina Yo he hecho Yo he hecho mis tareas Yo Vamos a ver Cuando Cuando no se mandó directamente Desde la secretaría Fue porque marchamos Yo tenía consulta Tú marchabas a trabajar Sí, sí Yo no te iba a trabajar Pues por eso Cuando lo reactó Digo Mándamelo Y se lo mando yo Desde mi correo Ya está Y yo llamé a tele A ver si lo había mandado Y me dice No, no Es que lo manda José Alberto Que fue cuando te llamé aquí Y no te deje que lo mande Y no te deje que lo mande Y lo tienes que ir a la cita Sí, no, no Es que no te fijas Pero no necesito verlo No sé qué problema puedes tener No, no Problema con gruño Bueno, espera un segundo Entonces, por fin Espera un segundo Luego lo explico yo Lo que voy a hacer Bueno, vale Entonces Yo ahora En el pleno del ayuntamiento Como pleno de concejales Está la propuesta esta Que le habíamos quedado La que acabo de leer En la redactada ¿Vale? Que va sin la cláusula 7 Bueno, va con la cláusula 7 Pero en los términos Que tienes esto Para hacer tú De la prensa ¿Vale? Que dijiste que ibas a consultar al pueblo No lo he consultado todavía Porque no tenía Nada para consultar Escuchaos La mejor definitiva Esta Entonces nosotros Los que vamos a probar Como pleno Sí, sí A probar Bueno, a probar A votar A votar Es esta Este Con todas Esta relación Que es lo que habíamos quedado En el punto 7 La diferencia única Es que en el punto 7 No pone Lo de los 50 metros cuadrados Sí, que es algo Que el pueblo de Villanueva No entra Si no hay eso No entra Y no si el pueblo de Villaverde no entra Yo lo firmo ¿Vale? Es el otro tipo Paso final Espera un segundo Espera Ahora Eso es Calla Un momento por favor Esto Acaba ahora mismo Es nuestra propuesta Llevamos un año y medio Hemos Ya veis Aquí está Tengo todo el expediente Desde la primera propuesta Que os hice A la que nos habéis hecho vosotros A la que hemos Vuelto a afectar Y a la que hemos llegado Definitivamente al acuerdo Menos el punto 7 De los 50 metros cuadrados La Junta de Castellón No transige por eso No nos han querido contestar Por el escrito Tener la posibilidad De que llames Me preguntes Por Enrique Sáez Te dejé el teléfono Incluso Es que no puedo contactar Con tu imágenes Me lo contestó ayer a las 3 de la tarde Yo Estoy en casa Había hablado de comer Querida llamada Cuando llegué Sí Bueno Por la mañana He estado en consulta He despedido Mil cosas que hacer también Que yo Encima está pedazo Estoy Bueno que sea A una llamada Oye ha pasado esto Creo que se hace un minuto Hay tiempo de sobra Cuando se quiere Cuando no se quiere Que yo lo que no puedo Me voy a desarmar Sin saber las Eso es lo que yo He intentado esta mañana Contrastar contigo Sí, sí Ya lo he dejado Cuando llegué a casa Digo Esto se ha hablado ¿Te lo he olvidado El teléfono? ¿Es agua? Hay tiempo A ver Es la pasetina Que esto Que lo probemos ahora Queda pendiente Esto es La propuesta definitiva nuestra Y eso Queda pendiente de la firma Yo Vamos a aprobar ahora en pleno Esta Este acuerdo Que habíamos quedado En todo el acuerdo Pero es en el punto 7 Ahora Y me quedaste Yo con el punto 7 Lo tengo aprobado Sí En lo de la junta vecinal Que lo he decidido En el punto 6 Vale Ahora Entonces Queda pendiente De que tú Hagas lo que tengas que hacer Hablar con el director Hablar con quien quieras Cosifina O con el pueblo Y aprobarlo Tal como está Sin eso de los 50 votos pagados O No aprobarlo No firmar este convenio ¿Sabes? Sí, sí, sí Eso ya queda De tu mano Cosifina Yo no te voy a decir Lo que tienes que hacer No, no Lo que tengo que hacer Pues es al tanto Por descontado Pues por eso Voy a firmar Lo que tú me digas Igual A ver Alguna intervención Grupo Que tú la argumentación Sobre el tema Eso no tengo que hablar Porque diría Yo intenté la cero Tres veces Y yo lo que sé Y no como es Así que yo ya Para mí Yo llevo un tema Que a mí Yo llevo un año de más No me preocupa No Hablo de tu No te pensas Alguna cosa más O sea Te voy a decir Vino el delegado De la junta Y reunió al pueblo Un domingo Y allí fue La que habló El pueblo Y se lo dejo bien claro Con menos mano Él venía Sí, vale Pero con Marcelo Ya solo hemos tenido Hablado y todo Nosotros estamos Hablando de nuevos Y no hemos intentado Yo le digo O que digan Lo que diga el pueblo Lo que diga el pueblo Sí, perfectamente Por eso mismo Estamos intentando Llegar a una Con la junta de Castellón Porque ahora La junta de Castellón Ya sabes como está Y para Cuesta un huevo Todo este trabajo Lleva mucho trabajo Hay muchas horas Y habla Yo voy con el pueblo Yo también Yo soy alguien Si el pueblo lo quiere Gente del pueblo Me dice que no Quiere decir algo No, no, no Cuando lo tenga El pueblo claro Claro, pues por eso mismo Estamos proponiendo Ahora cuando lo tenga El pueblo claro Ya está O no es así Está claro, ¿no? Yo no digo nada José, Juan Carlos Yo creo que las oportunidades pasan Y que tendrás que hablarlo con el pueblo Pues sí Pero es lo que diga el pueblo Pero que las oportunidades pasan Y ya no vuelve Se queda tirado hoy Otras 30 mil Componenta Oito ¿Cuál tiene alguien Que le sobra el dinero A ver antes Que la junta de Castellón ¿Alguna cosa más? ¿Quieres aceptar? Sí, lo voy a decir algo Yo a mí me parece Que si esto lo hubiéramos hecho conjunto Y el ayuntamiento Se hubiera mojado un poco más ¿En qué sentido? En todos los sentidos Basta que el pueblo de Villaverde Es casi la única propiedad que tiene Porque no tiene nada más Si el ayuntamiento Hubiera ido en conjunto con la junta Y lo pidiera Lo mismo que pide la junta vecinal Que me parece que un espacio De 30, 40 metros o 50 No es tanta cosa Para dejar un solar que hay O la panera que tiene 480 A mí me parece Que debía de haberse conseguido Cosa que yo Si los vecinos no van de acuerdo No os lo voy a firmar Y espero Que de ahora en adelante El equipo de gobierno Me deje un poco en paz Eso es lo primero Ahora decidme lo que os parezca Y si acabamos Yo tengo más que hacer Yo solamente quería Darle un poco de De seguridad A la intervención A ver La primera cuestión Es que no se puede exigir Al alcalde Urgencia A la hora de comunicar Una decisión Cuando se la han comunicado A él El día anterior Cuando A la presidenta De la junta de final Se le ha pedido muchas veces Respuestas Pues él Él sabrá El que ha llamado Durante meses Y no ha encontrado Nadie Detrás del teléfono Y esperando Reunión tras reunión Y negativa tras negativa O sea Este es un proceso Que ya se encalla Eso se impide Yo creo que ahí No se puede Reprochar nada Al alcalde Que ha tenido Una actitud Generosa Y prudente En todo momento La segunda cuestión Ha reconocido ahora aquí Públicamente Además ahora tenemos El ejercicio De la transparencia Porque hay aquí medios Que le ha olvidado A lo que se habla Ha reconocido Lo que el viernes pasado Hemos hablado Que tenías un compromiso firme De que si era el escollo Que él tenía No, tú has dicho Que una vez que La junta de Castilla y León Reconociera Que no se puede dar Un espacio de uso privativo A la junta de Castilla y León Porque es que Perdón A la junta de final Ningún edificio Yo Me viene a la memoria Se hace la rehabilitación De tal edificio Nadie Requiere o exige Que se le deje Allí un habitáculo Para un uso determinado Eso es evidente Que es sentido común Que no pasa En ninguna parte Por otra parte Se te dijo el otro día La junta de final Los vecinos Quieren reunirse Tienen derecho preferente Para utilizar La panera Si es que se arregla Y además El uso De la casa de cultura Ahora se abre ya Descaradamente A toda actividad Que quiera la junta de final Yo creo que fundamentalmente Es un problema Perdona que te lo digas De cabezonería No, no, no Y una última aceleración Dices de hablar Con el pueblo Hemos pedido reiteradamente Que se pase una consulta Al pueblo Y yo la consulta Después de año y medio No la he visto todavía Pase la consulta al pueblo La he pasado Punto Sí, ahora he convocado A reuniones He convocado a reuniones Así que sin saber No, no Las consultas Que hemos referido No se ha hecho ninguna El pueblo No se ha pronunciado De ninguna de las maneras Sí, ya he convocado Yo he convocado Y me han dicho Que si Si en el local ese No hay firma Y si eso me lo dicen A la cara Lo que no os voy a firmar yo Que voy a decir En el pueblo Lo que no hizo Sí, Josefina Entonces quedamos Queda pendiente De la firma tuya Cuando tú Agarás lo que tienes que hacer Cuando yo tenga todo solucionado Exactamente Que no tengo nada Bueno Que convoques al pueblo Que hables con la dirección general Que haga lo que quieras hacer Sí, si no Vamos a probar Voy a hablar con todos Me parece perfecto Sí, está bien Josefina Que es lo que haría Ahora Nosotros Como en el pleno Tenemos que aprobar esta propuesta Sin el punto este ¿Y por qué no aprobar La que no debemos meter? Porque nosotros Nos han dicho A la Junta de Castilla y León Que ese punto no puede ir ¿Y por qué la Junta De Castilla y León Que se le ha puesto En la bandeja Más de tres veces Que a la de Valladolid Me ha dicho que no la quiere? Pero puedes poner en bandeja Poner en bandeja Dársela En los escritos Que le he mandado Pero ¿Cómo? En los escritos Que le he mandado a Valladolid Es que la Junta de Cinal Ni tiene medios económicos Y administrativos A gestionarlo Que se haga el cargo ¿Tienes alguna copia De ese escrito? Aquí no la tengo Bueno A ver ¿Te va a dar la presentación? Que la presenté La cesión no se puede hacer Entonces O sea Estamos pensando Pero que la utilizara Y se quedó Porque la Junta Vecinal Tuviera una llave Para entrar a ella Cuando tuviera reuniones Y eso Y se quedó con una llave Y Marcelo En alguna reunión Que estuvo Se quedó por eso Estamos hablando De un acuerdo De colaboración Solamente No, no, no Sí, pero yo no acuerdo Que haga de colaboración Hoy estoy aquí Mañana igual no estoy Ese es el problema Que hoy tienes una cosa Y el otro día Dices otra Y además así Mareando la perdí No, yo la perdí No, yo la perdí No, yo la perdí No, no Un año y medio Cuando estaba Marcelo No, cuando estaba Nosotras Después Otra pregunta Otra pregunta Marcelo fue A la Junta Vecinal con nosotros ¿Qué? Cuando vosotros Fuisteis a Valladolid Y no contestéis con nosotros Para nada A ver Ahora Marcelo siempre contó con nosotros Estamos Claro Esto Estoy viviendo Esto Estoy viviendo Viviendo un esperpento Un esperpento El daño El daño Que está causando La Junta Vecinal De Villaverde Al patrimonio De Villaverde Sandoval Lo van a pagar Las generaciones Que van a estar Años y años Y años Sufriendo la pérdida De este edificio El viernes Estuvimos en una reunión En este salón de pleno Y el viernes El viernes La presidenta De la Junta Vecinal De Villaverde Dijo Que Si había Algún tipo de reparo Por La Junta Vecinal Reflejar en nuestro acuerdo Un Uso privativo De 50 metros cuadrados Dentro de la panera Ratificaría el acuerdo En cualquiera de los casos Y hoy 15 días después Una semana después Una semana después Volvemos a sufrir Una disculpa más Un retraso más Y una pérdida más De El futuro de la panera El futuro de la panera Depende Solo y exclusivamente De que la presidencia De la Junta Vecinal De Villaverde Consequina Sí Consequina Firmes un convenio Un convenio Con el que hace Siete días Estabas de acuerdo Y aquí se dijo En presencia De los concejales De nuestro grupo Del alcalde del ayuntamiento Y de los concejales De la oposición Estabas de acuerdo Porque el documento Ha sido elaborado En conjunto Y siete días después Una disculpa más Un retraso más La responsabilidad La responsabilidad No solo Política Sino también penal De que ese edificio Se caiga Solo tiene un nombre Josefina Palmier El único nombre Eso atrévete a ponerlo En la oposición No, vamos a ver La subida Ya no ha estado de acuerdo Porque la séptima Cuando no entréis a ella Pues él ya no está de acuerdo No estoy de acuerdo Ya os dije Que no iba de acuerdo Por la séptima Quedamos de llamar Que por eso me reuní Con el primer Había las nueve y pico Si no lo hubiera reído Porque yo tengo más cosas Y no redactamos El chisme conjunto Y no he mandado el correo A este dicho ¿Cuándo me entero yo Del correo? El lunes te lo dije El lunes Porque cuando me llamaste Echa en la cierra Pero del resultado Del correo ¿Cuándo me entero yo? Bueno, yo Ayer a las tres de la tarde Vamos a ver Si yo sé El resultado del correo El martes Hubiera reunido A la ciencia Pero contestaron Que lo estaban estudiando Que están reunidos Que no se siente El acuerdo del todo No iba Porque metí la séptima Dijiste Ponen pena La prueba En su noche Dijiste que si ponías pegas Si ponías pegas Pero yo hasta ahora Te lo estoy diciendo yo Soy el alcalde Lo sé ahora Ahora lo sé Te intenté llamar esta mañana No he podido contactar contigo Punto Ya está Se acabó el cuento Ahora lo que tengas que hacer Tienes que llamar Al director general Preguntas Que llamas de mi parte Si quieres O de la parte que quieras Estáis celosas Porque no fuisteis A la reunión con nosotros No, no, no Os planteamos Silencio Estoy hablando yo Os habla Os planteamos un primer acuerdo Que ni tuvisteis El valor de mirarlo No quisisteis convocar al pueblo Desde que lo presentamos En octubre Noviembre No me hagas estas voces En octubre Noviembre presentamos eso No quisisteis convocar al pueblo Convocamos nosotros Que te pareció mal Que convocáramos nosotros A la gente del pueblo Para informar de lo que nos diera la gana Puede el alcalde convocar a un pueblo A quien quiera Convocamos Te pareció mal Que convocáramos nosotros Vale, fueron 20 o 30 personas Allí se habló de todo Se habló del Presentamos al pueblo La propuesta que hicimos en octubre Que no la habíais presentado vosotros La presentamos nosotros No estáis de acuerdo Vale, ¿cuándo solucionamos esto? Bueno, déjame tiempo Déjame tiempo Déjame tiempo Esto fue en marzo A final de marzo ¿Eh? Y cuento la película entera A final de marzo No Preguntáis al pueblo por ello No tenéis nada claro Si firmar o no En junio Os dije O sea Te vamos a hacer una reunión Con la Junta de Castilla y León Y no tenemos nada De acuerdo firmado ni nada ¿Para qué vamos a ir allí? ¿Para discutir delante De la Junta de Castilla y León Los dos puntos? No, no Ah, no íbamos a discutir No Si te he presentado Una propuesta de acuerdo Y no la quieres firmar Vale Quedamos Hay que hacer una reunión en verano Después de agosto Le decimos el 8 de agosto Aquí Accedimos a todas vuestras peticiones De que no pusiera En sesión por ningún lado La propiedad va a ser En sesión de vuestra Toda Todo eso lo decimos Prepáranos Josefina te dijimos Prepáranos Tu propuesta La propuesta de la Junta Vecinal De Villaverde Del pueblo de Llan De como quieran llamarlo Desde el 8 de agosto Me presentaste el 22 de enero ¿No? Aquí está El 22 de enero Eso es la urgencia que tenemos Por salvar la panera O sea Y ahora vienes con urgencia Porque de ayer A hoy Que me contestó el tío El director general Me contestó ayer a las 3 de la tarde ¿Te parece Mucho prolongar en el tiempo La contestación que te he dado Que es Menos de 20 horas? Y encima no te he podido dar Porque no te estabas No pude contestar O sea De agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Seis meses Contra 20 horas Y todavía me acusas De que no te he dado Por más tiempo Se acabó ¿Votamos a favor Alguna cosa más? ¿Para qué? Ya, pues ya está Yo le he hablado Lo que tenía que hablar Votamos a favor De este De este acuerdo Que hemos presentado A la Junta Vecinal Compleando Claramente Lo de la La condición Sentida La pláusula 7 Que queda Como digo Además de los usos Establecidos en la disposición Cuarta El futuro convenio De reguladores de uso Garantizará Que la Junta Vecinal De Villavélez Sandoval Puede realizar Actividades propias Tales como las reuniones vecinales O de la propia entidad Punto ¿Votos a favor de aprobar Este acuerdo? Cinco ¿Votos a abstenciones? Yo soy Ya os lo dije antes Pero que hay que repetir Ya luego hablas Espera ¿Votos a abstenciones? ¿Te abstienes o en contra? Ya os lo dije No Quiero que votes Ahora es la hora de votar ¿Te abstienes? En contra Voto en contra Voto en contra Ángel Voto en contra Yo respecto al juego Que es el dueño Y el dueño es el dueño Que no estamos decidiendo Quien es el dueño El dueño está decidido Que lo pone aquí Que el dueño es la Junta Vecinal Eso Es la Junta Vecinal Pero tú Aquí pone en algún momento Que no es el dueño La Junta Vecinal No, no Pero es el dueño Que estamos haciendo Que estamos decidiendo Si este acuerdo Es beneficioso Para las ciudades Os estoy metiendo En propiedad De otro Vosotros Hombre Que estamos intentando Sejar dinero De la Junta de Castilla León Para arreglar la panera Olvidaros del tema Que no estamos metiéndonos Que no nos vamos a quedar Con todo Como dicen algunos No, no, no Yo no digo Que no es la intención Quedarnos con nada El Ayuntamiento El que tiene que resultar De la Junta Vecinal No es deudar Pero no es deudar Se acabó Cuenta la morra A los tricos No, por suerte a vosotros Porque os metéis ya Lo primado Que no No, no, no Que nos metemos En nuestro patrimonio Es el patrimonio De todo el municipio Es del pueblo Es del otro Y nos ocupamos Porque no se caiga Es el patrimonio De Villaventura Patrimonio Eh, perdón Histórico Perdón Patrimonio De patrimonio Social De toda la agencia social Bueno Yo creo que ha quedado claro Ay, perdón El punto 12 Que los pagos Ya se aprobaron En la comisión de cuentas Pues yo como No tengo más que hacer Bueno, espera ¿Tienes alguna cosa más? Perdón No, no No tengo nada más Porque eso ya son cosas vuestras Pero va a haber una respuesta Bueno Ella está a poder hablar Porque está convocada A los vecinos Que son los De quien es Hoy día Son de los vecinos De Villaventura Y tengo que Que gestionar Alguien más cosas Eso está perfecto Y es como tiene que ser Está aquí Venga Pues Seguimos Eh Ratificamos La Ahí está Hasta luego Ratificamos El El acuerdo Que se tomó En la En la comisión de cuentas Para no repetir otra vez Todo el acuerdo ¿No? Entonces Hay que hacer la votación Pues se ratifica ¿No? Hay que votar otra vez Estaba Estábamos Sí Es que ya sabéis Teniendo los pagos ¿Verdad? No teniendo A ver Entonces ¿Votamos votos A favor de probar los pagos? Bueno Pero sí Sí Votamos Sí Porque ya La comisión Sí Bueno Aquí queda El último punto Que es algo Sin preguntas ¿Alguna? ¿Algún rojo Yo tengo aquí Lo que voy a hacer A ver Un segundo Miren A ver Imagínate Bueno Yo Quiero Dirigirme Especialmente A Marcelo Porque cuando Ganda Algún tipo De Observación A veces No la fundamentan Entonces Cuando has dicho Que sabes Que las actividades Culturales Que se llevan Aquí a cabo Ahora De qué Ojean O de qué naturaleza Son Pues yo tengo aquí Solamente El tipo de actividades Así las que me acuerdo Ahora Que se han venido Realizando Y que evidentemente Son de tipo cultural Entonces No sé Qué tienes Que aportar De que las actividades Pero es De las que yo me acuerde De las que se han hecho aquí Desde hace Apenas dos años Que llevamos En el equipo de gobierno Una tiene que ver Con el Magisterio Español En tiempos de la institución Libre de enseñanza Y la segunda república Otra reunión política Que hubo Un comité provincial De un partido político Que forma parte De la institución Y de la sociedad Hubo este año Un cine en Navidad Un taller de Ramos Ha habido un taller De oficios Que tiene que ver Con la rehabilitación Del Palomar Ha habido una exposición Fotográfica De alguna vecina Del municipio Ha habido una exposición Fotográfica De los Palomares El verano pasado Hemos colaborado Permanentemente En las dos semanas Culturales Que ha hecho La sociedad cultural Era de la Valesa Ha habido un colon De anticos navideños Y ahora mismo Que recuerde Hay una sesión De baile Para los vecinos Del municipio Que se lleva a cabo Por la tarde Así que Cuando se haga Una observación O una acusación Que a veces Más bien parece Que tienes un tono acusatorio Hay que fundamentar Y hay que decir Que las actividades Que realiza el Ayuntamiento No son ninguna De tipo cultural Las actividades Que realiza el Ayuntamiento De las que yo me acuerdo De estos dos años Son Hay más Sí Pero así que los son No son estas Y creo que todas Tienen un fundamento Y un fin Exclusivamente cultural Punto Pues te voy a decir Hombre Yo no estaba en ninguna Pero la gente Ha tenido que marchar Por las ocupadas Que ahora hay Y en su cultura A ver Con todo eso Ya está argumentando Sí, sí Estoy argumentando Porque me lo dicen Un día quedó Solamente Uno ya estaba ahí Marchar Pero ¿Qué actividad? ¿Qué actividades que trae? Son las actividades Que trae La asociación O la ventana No sé Son eso Yo no sé quién las trae Pero vuelvo a decir Así que son esas cosas Tú tienes que decir ¿Qué actividad? No, yo no puedo Yo no digo Son cosas Que se traigan ahí Tienen que ser Un poco Un poco Decentes Pero ¿Has visto Que no son decentes? Pues la gente Me lo ha dicho Pero tú La gente puede decir Misa Bueno, no No, no No puede decir Misa No Cuando marchas Por las voceras Así que no Eso es lo suficiente No sé Si es un teatro O fue un teatro O fue un Hay un teatro Que encima Me lo dijeron La gente forretera Vaya como estamos De mayor Menuda cultura Que mete Un teatro Vale Pero Un teatro Luego después Han traído No sé qué trajeron De los mineros Y cantaron Disparates ahí ¿De mineros? ¿De los mineros aquí? Sí, sí, sí Trajeron una de mi Yo Igual es de otra actividad De otros años Has dicho que no has ido a ninguna Y bueno Tienes que empezar en alguna No sé qué trajeron una Porque ya fue y pasó antes Y aquí no Bueno Vale Que verás Así que no No hay problema Ahora Ya veo que con vosotros Con vosotros ya no puedo ni hablar Porque es más listo que yo No, no, no No, no Se pide Que se fundamenten las acusaciones Porque es que ya no es ni una Información A veces me sabe mal Tener que decir estas cosas No, no No te sabe mal Te da gusto Decirlas No, no, no Desde que yo Soy concedente de este área Sí, que no Tú aquí Ninguna actividad Me piden ya se ha hecho aquí A ver Porque Actividad de minería Nosotros no podemos Tenemos que tratar de hablar De expresar lo que piensas Falco En cambio Otras cosas que tenéis que preocupar No más No os preocupáis No sé Venga Puedo preguntar Yo Lo voy a preguntar ahora Sí Venga Actividad de minería No, no, no Ya sabía Yo la actividad de minería No Bueno Vosotros miréis Vosotros miréis por el municipio O solamente aquí por el casco urbano ¿Eh? Para el municipio no miráis Por lo rústico Ni por nada de eso A ver A ver Espera Municipio Por lo juro que sí Por ejemplo Te pongo un ejemplo El río Se hizo los bataches Y se Se Pues eso no Eso no es urbano ¿Qué más? Los caminos Están arreglando ahora Los caminos No, no No voy a eso ¿Qué más? A ver Las rayas del municipio Se están metiendo para acá Y están cobrando El IBI Y los demás Ayuntamientos Terreno de este río A ver Y no se preocupen Tienes Tienes Villasabariego Uno Villasabariego Está cobrando IBI De este municipio ¿Dónde? ¿Cuándo? A ver Villasabariego ¿Hay una matanada o qué? Además se ve bien Ya está metiéndose Hasta las casas de Vila Morro Hombre Ya tiene ahí Las señales del caza Y todo Pegando al casco urbano Espera Villasabariego Que está Este ayuntamiento Está exento de caza ¿Cobra del IBI? De Valle Finca Sí De Valle Finca Esas no las cobrará Pero es posible Vale Bueno eso es una fruta ¿Cobra el IBI de las fincas? Lo primero que tenéis que hacer es Mirar los límites Sacar las rayas Eso cuesta dinero Pero hombre Están establecidos en los mapas El catástrofe y todo No El catástrofe El catástrofe que hay ahora Ya no lo marca Y se dio por lo que no lo marca Pues no sé ¿Por qué no lo marca? Yo no tengo por qué decir No tengo por qué decir No tengo por qué decir Por culpa de Vila Morro Pero tan El catástrofe que lo hizo Cuando se hizo la concentración Estaba en las rayas Sin condiciones Y ahora Pero hay una pregunta ¿Eso qué responsabilidad De la dictadura Sí, sí No Es este ayuntamiento Que tiene que vigilar Los límites Si los límites Perdonas se trastocan Se la responsabilidad Primero de quien los trastocan ¿No? El otro se lo tiene Digo Pero ¿Qué quiero decir? Yo no lo sé Si los límites No lo sé Si los límites Es que es una cosa Es muy grave O sea Es decir Que hay un ayuntamiento Que se está pasando Y que se está tomando límites O sea Que eran finas Con igual Son cinco primatas No Caminos Me dividió El camino entre igual Ah bueno Y los cinco primatas El límite es de cobrar El ayuntamiento Pues entonces Eso es un chévere Vamos a acotejar El IBI que se ha cobrado En los dos últimos años No Ya viene de atrás Ya fui Ya fui una vez Ya eso Bueno O sea que viene de atrás Si no había Esto ya estaba ventilado Ya estaba yo sobre ello O sea que vienen de atrás No es que hayan perdido ahora No, no, no Después están vendiendo El coto de caja Si ya vienen Ya vienen Ah bueno El coto de caja Vale más El coto de caja Y todo eso No puede meterse No Eso está claro Ya Pues mira Ya viste Llega casi Hasta Villarente La raya Bueno La nuestra llega Hasta Villamodos por detrás Más o menos Le han hecho el puente Ese nuevo Que ya me cobraban El tibit Que viene de atrás No, no Lo estábamos cobrando Siempre nosotros Y me di cuenta No sé si el año antes De eso otro ¿Vale? Pues esto Hay que mirar a ver Porque tengo que Para la finca Saca un año y medio De que no está ahí Pues eso es claro Si hubiera dicho antes Pues lo habíamos investigado antes Yo Si el tibit que hemos cobrado Este año Es el mismo que el del año pasado No salta A la vista Porque encima Hay que soltarlo a Madrid Ahora Son fincas Para sacar Las raya Las raya Pero no son límites Del mundo Sí, hay que soltar A Madrid Porque yo lo solté una vez Y ya Sabe Mancilla Y Villanueva Y Mancilla Mayor Y Villaturiel Bueno Pues mira Me parece muy bien Hay que investigar Están por aquí abajo Será que es el plano Así que eso Pues lo complicaremos Pero vamos Yo creo que Y el martes Aquí os dije David Vitor ¿Cuál, eh? El martes Hay que poner el camino Telefónica No hay preocupados El de este camino De ahí El de este camino De ahí Sí, los tengo avisados De que tienen que Venir Y primero Dar parte Por una galeta Que rompieron Dar parte Por una galeta Que rompieron Y Y a ver De ese poste Si está bien puesto En el sitio Que estaba ¿Sabe lo que pasa? Telefónica Son subcontratas Toda últimamente Esa subcontrata A lo mejor Ya los obreros De ahí desaparecieron Y el contacto Que tengo yo Era el de las 50 Y si le he vuelto a llamar Pero No viene No viene Como no Una orden de búsqueda De captura O algo Pues mira yo Cuando le sale una bella Que pronto Puede entrar Ya sabes Que telefónica Hay veces que hace Lo que le sale De dos Y como no lo escuchas En el acto Pero bueno De eso Está detrás Y sobre todo Porque rompieron una cadeta No dieron parte Ya arreglado La junta Pondría de gantes Y eso Pero Es lo que le dije la otra Bueno ¿Alguna cosa más? No Pues nada Y no te preocupes Cero Cierro la sesión Cierro la sesión